hola amigos de youtube bienvenidos a este vídeo hoy estamos aquí en un pueblito de la provincia de cocleo llamado de la pava Música Porque la primera impresión que me llevé cuando llegué es que es un valle Tienes que subir, después comienzas a bajar, 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 bajar Y llegas al punto que no encuentras señal En este momento me encuentro señal, te graban un video Pero no tengo señal Así que por eso decidí grabar esto, para llevarle esto Para mostrarle a ustedes parte de los lugares de nuestra República Panamá Que no conocemos, pero son muy hermosos, muy bonitos Realmente me siento como turista en este lugar Porque no te puedo decir donde llevarte Pero tú que me ves si conoces la pava de Cocle Bien, bueno, comentarios de los lugares turísticos Que pueden conocer en este lugar Más a la hora que amanece Son eso de las 6 de la mañana Aún no sale el sol Siento que sale el sol más tarde aquí Porque es un valle Voy a hacer una toma del lugar, del área Para que puedan apreciar lo hermoso de este lugar Así que ahorita mismo me voy a mudar un 360 aquí Y este es la casa comunal Realmente hay como parque del pueblo Y listo Pienso que hay otras comunidades más cerca Me interesa ahora Voy a mostrarle algo más Y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!